¿Cuáles son los principales errores de los chartistas? De esto ha venido a hablar Carlos Doblado, el reputadísimo analista técnico e inversor, que también nos ha estado contando cuáles son las oportunidades en la bolsa española de aquí a finales de año. Estaba desconcertado porque quizás no estaba haciendo, estaba a lo mejor sobreestimando lo que hace. El análisis técnico no considera ruido los fundamentales o la macro. Lo que considera es que es muy difícil acercarse racionalmente a esas cuestiones porque son muy complejas y renuncia humildemente a hacerlo. Lo que hace es decir, bueno, como no lo puedo entender, voy a seguirlo. No, seguiré tendencias, o al menos la parte de análisis técnico que yo propongo. Y ahí funciona esencialmente bien. Bien, claro que los mercados se están volviendo más eficientes y más rápidos, o más rápidos y por tanto más eficientes, y cuesta más dinero quizás en el hinca de día conseguir ciertos resultados. Pero también pasa con fundamentales o pasa con cualquier otro acercamiento. Es decir, el mercado se vuelve más eficiente lentamente, aunque curiosamente se está volviendo algo más volátil y eso es contradictorio, y por tanto cuesta más ganar. Pero no quiere decir que eso perjudique al análisis técnico, perjudica a cualquier acercamiento. ¿De acuerdo? Luego, si utilizo el análisis técnico, por ejemplo, en gráficos de 20 años, ¿qué se puede hacer? Trump no me importa. Como no le importa a Paramés, porque él mira el mercado en 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que Paramés vas a tener que soportar oscilaciones muy grandes sin moverte. Pero eso no es que el análisis técnico esté siendo puesto en cuestión. Es que como tú quieres utilizar el análisis técnico, ya no es tan fácil, o puede estar empezando a ser menos fácil, pero no cuestiona el análisis técnico per se. Me parece que los próximos meses van a ser inestables, no va a haber tendencias claras, por lo tanto va a haber una mayor volatilidad, va a haber picos de volatilidad, si tú quieres, no la semana que viene necesariamente, pero va a haber picos de volatilidad, va a haber una volatilidad más errática, y quizá en la parte final del año podamos ver más tendencia y, por lo tanto, una volatilidad que caiga de forma sostenida. Quizá si se complica el entorno de verdad y si pierden determinados soportes, entonces podemos tener meses de volatilidad creciente, podríamos tener este tipo de escenario. Si me fijo en lo que ha pasado en Estados Unidos, mayo es muy negativo. Pero es verdad que no hay pérdidas de soporte crítico en ningún índice. Hay un gran patrón envolvente, que también es normal que suceda cuando te pases cuatro meses subiendo radicalmente en V. Es decir, es el tipo de contexto donde este tipo de vuelta, si acontece, es más probable que no sea una señal muy clara. Es verdad también que hay otras cosas que son más bien construidas, por ejemplo, llama mucho la atención el doble techo que tiene el dólar yen. Sabes que para los carry trades y tal, el yen es muy importante, ¿no? Y eso nos está diciendo que es posible que no haya un mercado muy claro. Entonces, bajista o lateral. No me voy a sorprender si tengo un mercado de fiesta fácil, tendencial, que son los que me gustan, los que hacen que trabajes poco. Y por trabajar poco no es menos difícil, porque trabajar poco significa soportar muchas veces la ganancia. Es decir, si estás ganando, se mueve la tendencia a tu favor, y eso es difícil, hay que soportar el beneficio. También es muy difícil hacer eso. Por eso los analistas técnicos tenemos muchas veces problemas, porque como que nuestro trabajo es controlar el riesgo, cuando empiezas a ganar y ganar y ganar, los niveles de stop se van hacia abajo, con lo cual tienes que tener mucha tolerancia a la pérdida. Y eso es bastante difícil, hace que la gente trabaje a más o menos corto plazo y te saca del mercado, como siempre digo, salir es más fácil de volver a entrar. Luego quieres volver a entrar, ya no sabes cómo y el mercado se va. Y por dejar de perder un 7, te pierdes un 27. Esta es la historia de los analistas técnicos. Gracias. 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 Gracias.